El Matador Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, papá, papá Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final Papá, papá, papá Papá, papá, papá La cana te busca matador Papá, 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 papá Papá, papá, papá Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Matador Saludo del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas Que al golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Papá, papá Mira, hermano, en que terminaste Por pelear por el mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan, me atrapan, resiste, Víctor Jara, no calla Matador, matador, matador te están buscando, matador, matador te están matando Matador, guayera Matador, matador, valiente matador Me dicen el matador de los cien barrios por tenias, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, adónde vas matador, matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey 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 Gracias.